Le damos la bienvenida a Pepe Chambó, también a Lesh y Roy. Hoy hemos querido tener a dos primeras espadas, como se suele decir, en una cita en la que nos gusta conocer o nos va a encantar conocer más datos de ese cometa que nos está dando tanta alegría. Y eso que, bueno, creo que los datos del mismo pueden mejorar, pero todo esto lo vamos a aclarar con nuestros invitados. La culpa de que se enganchara con los cometas Pepe Chambó la tuvo el cometa Halley hace ya algunos años y mira ya por dónde vamos. José Joaquín Chambó-Bris, más conocido, si nos permite, Pepe Chambó, es astrónomo y astrofotógrafo amateur especializado en el seguimiento y fotografía de cometas. Desde 2011 escribe en su blog de cometografía.es ofreciendo información actualizada para observación y fotografía de cometas, además de publicar en sus trabajos magníficos, que, bueno, tenemos buena cuenta de ellos, de fondo estamos viendo uno de ellos también, precisamente, creo. Estuvimos hablando con él el año pasado, en el 2021, en diciembre de 2021, con ese cometa Leonard, que precisamente estábamos hablando que ya se despide, ¿no, Pepe? Este mes ya se aleja definitivamente, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, un saludo a todo el mundo. Pues sí, el Leonard quedó atrás ya. Ya quedó atrás, ¿no? Ahora vamos directamente a este gran E3ZTF que, bueno, esperemos que nos dé buenas imágenes, que ya de hecho lo están dando. Y también le damos la bienvenida a Leish Roy, él es también astrofotógrafo especializado en cielo profundo. Tiene su propio observatorio, AstroCAD, en Tarragona, en Prades. Corrígeme si en algo me confundo, Leish, por favor. Trabaja de consultor en astroturismo en Mizar Expedience. Es divulgador científico y guía astronómico acreditado por la Fundación Starlight en el Parc Astronomic Montaignez de Prades. Creo que se dice así. Colabora en proyectos científicos con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Así que le vamos a dar la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias, Alex. Vamos a intentar que Alex sí tenga su micrófono abierto. No sé por qué se le ha cerrado. Vamos a ver. ¿No lo puedes abrir, Alex? No. Vale. A ver, ahora. ¿No? Pues antes hemos estado hablando, ¿eh? No sé. Pues vamos a ver. Alex, ¿puedes ahora, Alex? Ahora sí. Es que creo que estábamos todos silenciados y he quedado. Bueno, pues nada, un placer y muchas gracias a Astrosirio por organizarlo. Y es un placer compartir con un gran experto sobre cometas, Pepe Chambón, referente para muchos de nosotros. Y pues nada, seguro que vamos a pasar un buen rato. Pues encantada, como decíamos, de teneros a los dos. Pues, Pepe, sitúanos, si te parece, en este cometa que está creando tanta expectación y que nos lleva muy, 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 muy a un pasado muy lejano, ¿no? Sí, bueno, nos lleva un pasado muy lejano, como la mayoría de cometas. En concreto este, bueno, la denominación que tiene es C-2022-E3, que esto se refiere a cuando fue descubierto en el año 2002. En concreto fue el día 2 de marzo y lo descubrió un sistema robótico que consiste en un gran telescopio. En este caso, el programa de investigación es el CWIC Transient Facility, que por sus siglas, pues es de donde viene la denominación del cometa, ¿no? ZTF. Bueno, aunque tengo que decir que no es una exclusiva de este cometa, hay varios cometas, hay muchos cometas ZTF, tantos como ha descubierto este telescopio. Es un telescopio de 1,2 metros que se encuentra en Monte Palomar. Y, bueno, este en concreto, pues, como os he dicho, se descubrió el día 2 de marzo. Tenía un brillo por aquel entonces, si no recuerdo mal, de magnitud 17, cuando fue descubierto. Y, bueno, lo primero, de las primeras cosas que se dieron cuenta al estudiar la órbita es que no se trataba de un cometa nuevo. No es un cometa que viene por primera vez desde la nube de Oort, que es ese gran reservorio de cometas que hay en los límites del Sistema Solar, que viene a ser la reminiscencia de cómo se creó el Sistema Solar, sino que es un cometa que ya no se ha visitado alguna vez. Y, bueno, ahí, al hilo de lo que comentas, pues, bueno, su afelio, o sea, su punto más lejano en su órbita, se encuentra aproximadamente a unas 1.300 unidades astronómicas, 1.300 veces la distancia del Sol a la Tierra. Y el periodo que se le calcula, que viene a ser de unos 48.000 años, que, bueno, es una nota o algo que he visto que está saliendo en muchos medios, sobre todo generalistas, como si fuera esto una cosa extraordinaria, que el cometa este no visite 48.000 años, y no es nada extraordinario, es un periodo normal para un periodo, para un cometa de largo periodo, os puedo decir que los de más largo periodo llegan a tener un millón de años, o sea, pasan cada millón de años cerca del Sol. Este más o menos, pues, se encuentra en un, para los cometas de súper largo periodo, o de órbita cuasi-parabólica, pues está más o menos en un término medio, que son 48.000 años. También otra curiosidad es que se está viendo que, bueno, los cometas cuando se aproximan al interior del Sistema Solar, la gravedad de los gigantes gaseosos, Jupiter y Saturno, alteran algo su órbita, y hacen que se acorte o se alargue estas órbitas, y en este caso parece ser que hay bastantes probabilidades de que abandone el Sistema Solar después de esta aproximación. No lo tienen todavía muy claro, pero bueno, abandone el Sistema Solar o vuelva dentro de 48.000 años, lo que seguro es que nosotros no lo vamos a poder volver a ver. Y nada, pues, se descubrió en magnitud 17, y bueno, pues, la curva de luz, la curva de luz viene a ser la manera en que representamos en una gráfica cómo va subiendo de brillo conforme se va acercando a la Tierra o al Sol. Ha sido una curva de luz muy estable, o sea, no ha tenido altibajos, ha venido de una forma uniforme aumentando de brillo, y ya casi desde un principio, pues, se veía venir, haciendo un sencillo cálculo, pues, que iba a tener un máximo, pues, cercano a la magnitud 4, entre la magnitud 5 y la magnitud 4. Y la verdad es que se ha cumplido bastante bien, bastante bien hasta ahora. Bueno, ahora mismo, pues, está casi ya, está prácticamente en la magnitud 6. Otra característica de este cometa, no todos los cometas desarrollan colas, hay algunos que solo forman una coma, una nube gaseosa, nuevamente verdosa, otros generan una cola de polvo, más blanquecina, otros generan la cola iónica, y hay algunos que generan las dos colas, como es en este caso. Vale, la cola de polvo la hemos podido empezar a observar a partir de junio, empezó ya a verse una colita de polvo curvada, la cola de polvo la produce en los granos de polvo que son arrancados de la superficie del cometa, debido a su calentamiento, y luego la otra cola característica, la iónica, esta se ha empezado a observar en octubre, esta viene a ser iones de gases que son proyectados por el viento solar a gran velocidad, normalmente son muy rectilíneas, siempre apuntan en dirección contraria al Sol, y además son muy dinámicas, tienen como nudos o desconexiones, o detalles que se pueden ver a lo largo de su longitud, que además evolucionan muy rápidamente, e incluso en una misma noche, si vamos haciendo secuencias fotográficas, podemos ver como esos detalles, en el tiempo, van prolongándose, y a lo largo de las horas van trasladándose desde la coma, hasta el exterior, hasta quedar atrás del cometa. Y bueno, ¿qué podríamos esperar? Situación actual del cometa, pues como ya os he dicho, la verdad es que había un poco de incertidumbre estos días, porque parecía que estaba subiendo un poco menos de brillo, de lo esperado, desde hace un par de semanas, desde en Navidad, todavía estuvimos viéndolo y fotografiándolo sin luna, y bueno, hemos podido sacar algunas fotos con la imagen bastante espectacular del cometa, luego entró la luna a principios de mes, y claro, siempre hay un poco de influencia de la luz lunar, porque baja el contraste del cielo, y claro, como estamos hablando de objetos difusos, que parece que se funden con el fondo celeste, pues es más complicado de observar, más complicado de fotografiar, y a la hora de estimar su brillo, pues también se puede complicar un poco la cosa, porque claro, es un objeto difuso, y al perder contraste del cielo, pues puede que estemos infravalorando un poco el brillo. Entonces, yo, la gente que me ha preguntado, le he dicho que habría que esperar algún día, algún día sería un día o dos más, porque creo que a partir de hoy ya vamos a tener de nuevo el cometa sin luna en el cielo, por lo tanto vamos a poderlo observar ya bastante alto, y con la noche con el cielo bastante más contrastado, y bueno, pues antes de, hace un rato he estado mirando las últimas estimaciones que se han publicado, y ya hay mediciones de ayer, o sea, de la pasada noche, de magnitud 6, incluso ayer un par de magnitud 5,5, o sea, que sigue aumentando de brillo, parece que ha recuperado un poco la marcha que llevaba, y bueno, no es algo matemático, los cometas nunca se saben cómo van a reaccionar, o cómo va a aumentar su brillo, sobre todo cuando están cerca del perihelio, siempre pueden suceder incrementos repetinos de brillo, o al contrario, o disminuir la luminosidad, pero bueno, digamos que si más o menos se viene a comportar como, de una manera más o menos estable, yo creo que más o menos se mantiene el pronóstico de máximo brillo entre la magnitud 4 y la 4,5, y ese pico de brillo vendría a ser justo el día, el día 30 de enero, que es la semana que viene, que será el día que tiene su máxima aproximación a la Tierra, el perihelio, que es la máxima aproximación al Sol, lo tuvo ya la semana pasada, el día 12, entonces de hecho el cometa, respecto al Sol, ha empezado ya a alejarse, pero su órbita se acerca a la Tierra, entonces hasta el día 30 va a seguir aumentando de brillo, aumentando de tamaño, y ese día 30, pues es cuando esperamos que alcance entre la magnitud 4 y 4,5. Pepe, disculpa, ¿estás compartiendo pantalla o...? No, no, no. Vale, vale, perfecto. Ahora si acaso, sí, ahora si acaso, vemos un poco la trayectoria del cometa y compartimos aquí. A ver si tenemos que estar viendo la pantalla y no la estamos viendo. No, ahora, sí, lo vemos ahora. Vale, gracias, disculpa. Pues nada, solo comentaros respecto a la aproximación a la Tierra, que será el día 30, que este cometa relativamente se va a acercar bastante a la Tierra, creo que es a... no recuerdo ahora, creo que es a 0,3... Exacto, sí, 0,3 unidades astronómicas, que es bastante astronómicamente, que nadie se asuste de que se acerca demasiado a la Tierra, eso es muy lejos, pero astronómicamente es cerca, ¿no? Y bueno, para tener una comparativa, algo más fácil de entender respecto a la unidad astronómica, pues pasada esta distancia a distancias lunares, pues esa máxima aproximación va a ser a 110 veces la distancia de la Luna. Muy lejos, pero relativamente cerca para lo que es el sistema solar, el interior del sistema solar. En cuanto a trayectoria, pues sí que vamos a ver, voy a compartir ahora el Stellarium. Vale, no sé si estáis viéndolo ahora. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Vale. Pues nada, mira, tengo puesto aquí ahora mismo la próxima noche. Esto es el día 19, a las 6 de la madrugada, que es la próxima noche. Y el cometa, no sé si lo veis, se encuentra ahora mismo aquí situado. A finales de diciembre estaba dentro de la corona boreal, lo cual hacía que era relativamente fácil de localizar a partir del asterismo que forma esta constelación. Y ahora mismo, pues de dos semanas a hoy, pues se ha ido desplazando en dirección norte y se encuentra ahora mismo pues justo entre las constelaciones del bollero, de Hércules y del dragón. Y va moviéndose en dirección norte, ¿vale? Si vamos pasando aquí los días, podéis ver cómo se va acercando hacia el dragón. Además, como está acercándose a la Tierra, cada día se mueve más rápido, lo cual, bueno, a nivel de observación no es ningún problema, pero a nivel fotográfico sí que no va a empezar a complicar las cosas. Entonces, mira, el día 25 ya estará cruzando la constelación del dragón. Esto ahora mismo, la hora ideal desde aquí, desde España para observarlo, es pues la parte final de la noche, que es cuando estará más alto. De todas maneras, ya es circumpolar, o sea, el cometa ya está fuera de, por encima del horizonte toda la noche. Solo que la última parte de la noche es cuando está más alto. Pues nada, se irá acercando hacia la osa menor, día 27, 28, aquí el cometa ya va rapidísimo, y el día 30, el día 30 de enero, que será el día de la máxima aproximación a la Tierra, coincidirá, además, en que lo tendremos a su mínima distancia angular de la estrella polar. Entonces, ahora estos días, pues, el que no tenga demasiado conocimiento de los cielos, pues está un poco complicado de encontrar aquí entre dragón y tal, porque es un terreno así como de nadie, con pocas estrellas brillantes, pero cuando alcances un máximo, como estar aquí cerca de la osa menor y la polar, pues va a ser fácil de, va a ser fácil de localizar al cometa. Además, ya tendrá un brillo significativo como para, para poder encontrarlo. Vale, entonces, pues nada, el día 30 lo tendremos aquí, cerca de la osa menor. A partir de este momento, bueno, también decir que desde hoy hasta este día, o sea, hasta el día 30, su máxima aproximación, vamos a disfrutar del cometa sin la presencia de la luna, lo cual también es bastante interesante. Este cometa, bueno, ya lo he comentado varias veces, no será tan brillante como el Neowise o otros que nos han visitado, pero la ventaja que sí que tiene es que como se va a aproximar por el lado nocturno de la Tierra, vamos a tenerlo en su aproximación siempre bastante alto en el cielo y siempre en plena noche, lo cual va a facilitar bastante su observación. no sé si recordáis por ejemplo el Neowise que, bueno, era bastante brillante, pero teníamos el handicap de que solo se podía observar pues a última hora de la tarde cuando todavía había algo de luz del día o estaba demasiado bajo, entonces siempre complicaba un poco, aunque fuera brillante, complicaba un poco la observación y además limitaba el tiempo. en este caso no va a ser así y vamos a tener el cometa toda la noche fuera bastante alto y bien situado sobre todo para los que vivimos en el hemisferio norte. Ya, pues nada, a partir del 1 de febrero ya veis aquí el cometa de un día para otro fijaos lo que se mueve de un día a otro, o sea, es una barbaridad. No recuerdo ahora el dato en grados pero creo que viene a ser como medio grado por hora o una cosa así, una barbaridad. Y ya, bueno, a partir del día 1 de febrero empezará a alejarse, irá frenando, pero bueno, todavía se moverá muy rápido, pasará al cielo de la tarde, o sea, a partir del 1 de febrero ya convendrá observarlo después de la puesta de sol, no de madrugada como ahora, se irá moviendo hacia el horizonte noroeste, vale, ya veis aquí como, por ejemplo, el día, bueno, nos vamos a la tarde, en lo alto que lo vamos a tener, por ejemplo, a las 11 de la noche el día 3 de febrero se acercará a Capella y el día 5 pasará bastante cerca de la estrella de Capella, por lo tanto, ese día va a ser también fácil de localizar y bueno, quizás también alguna foto interesante en conjunción con la estrella. Cruzará el cochero y otra conjunción interesante que vamos a tener, aunque aquí, bueno, al cometa ya estamos hablando del día 10, 11 de febrero y habrá bajado de brillo, pues no se puede que esté entre la magnitud 6 y la 7, pasará el día 11 muy cerca del planeta Marte, será una conjunción también interesante. Y bueno, para los que nos estén viendo desde el hemisferio sur, ellos van a tener que esperar un poquito más para poder empezar a observarlo, vendrá a ser como a partir del día 3, 4 o 5 de febrero podrán empezar a observarlo como sube, ellos empezarán a observarlo por la tarde y a ser posible nada más anochecer cuando todavía haya un poco de luz del cielo, lo tendrán saliendo por el horizonte norte, su horizonte norte y subirá muy rápido, aunque bueno, esa primera semana de febrero vamos a tener luna llena y va a ser un poco también un hándicap, entonces desde el hemisferio sur esos primeros días de febrero que empiecen a observarlo van a tener por un lado el problema de que va a estar muy bajo en el horizonte norte de que todavía habrá algo de luz crepuscular del atardecer y bueno, tendrían que esperar algún día más hacia el día 8 de febrero que ya lo tendrán un poquito más alto, ya no habrá presencia de la luna y lo podrán observar desde el hemisferio sur mucho mejor, aunque bueno, ya perdiendo algo de brillo y en cuanto a observación pues dado que el máximo a no ser que haya sorpresa, ya un cometa nunca se sabe, ojalá, quizás siempre hay cometas que de repente aumentan un par de magnitudes su brillo y se pondría a la altura del Neobuys, ojalá, no lo sabemos, si se comporta de una manera estable que es lo normal, pues con un máximo entre magnitud 4 y 5, bueno, la gente puede creer, bueno, pues lo salgo de noche a un lugar oscuro y verlo a simple vista, realmente con magnitud 4 va a ser difícil de observar a simple vista, yo diría que necesitas tener un mínimo conocimiento del cielo, porque no es como una estrella, una estrella de magnitud 6 la tenemos al límite de observación visual desde un lugar oscuro, pero claro, una estrella es un objeto puntual y tiene todo su brillo concentrado en un único punto y un cometa no es lo mismo, un cometa, digamos, pues como una nebulosa planetaria, por ejemplo, que su brillo en magnitud está repartido en toda la superficie del objeto, entonces un cometa de magnitud 6 a simple vista no es observable, de magnitud 5 podría ser observable si estamos en un cielo muy oscuro, si estamos en un lugar muy alto de montaña con un cielo transparente, si conocemos perfectamente el cielo y sabemos localizar el punto exacto donde se encuentra, un cometa de magnitud 4 es un poco más fácil, pero no deja de ser complicado si no tenemos el conocimiento del cielo, el reconocer las constelaciones y saber exactamente dónde se encuentra, ¿no? Cuando ya es más brillante que la magnitud 4, magnitud 3, a partir de ahí es cuando es más fácil de observar. Entonces, por ello, pues lo que os recomiendo para los que, primero, para los que vayáis a salir a observar, es, sí o sí, que os llevéis unos prismáticos, aunque lo vayáis a observar a simple vista, lo mejor es siempre hacer primero un barrido con los prismáticos, por la zona, llevaros una carta, por la zona donde sabéis que está, hacéis un barrido y en haber localizado ya con los prismáticos, pues es apartar los prismáticos e intentar localizarlo a simple vista. Con este brillo entre la magnitud 4 y 5, con muy pequeños que sean los prismáticos, lo vais a ver seguro. Yo estuve, la última vez que lo vi visual fue la madrugada del 30 al 31 de diciembre, que fue la última noche que teníamos sin luna. Me marché aquí a la altura así máxima que tengo, relativamente cercana, que es el interior sur de la provincia de Valencia, unos mil metros de altura. Me llevé dos prismáticos, me llevé unos 10 por 50, y unos 20 por 60. Con los 10 por 50 me costó un poco, pero lo localicé, pero poco se veía, apenas un borroncillo. Con el 20 por 60, pues la verdad es que ya la cosa mejoraba bastante y ya se veía una coma más o menos grande, incluso se llegaba a intuir el inicio de la cola de polvo. La cola iónica, por supuesto, no. La cola iónica casi es una exclusiva de la fotografía, a no ser que el cometa llegue a ser muy brillante. Y bueno, me llevé también un teleobjetivo, me llevé un 135 que tengo de focal corta, con la idea de ver qué aspecto tendría con un teleobjetivo, y la verdad es que salió muy poca cosa. Bueno, entonces tengo que decir que estaba todavía en magnitud 7,58. Entonces, pues con un teleobjetivo, con un 135, pues todavía era el cometa demasiado pequeño. Ahora, desde luego, de dos semanas ahora, ha aumentado bastante su brillo, será más grande, un poco más brillante, pero yo creo que un 135 seguirá siendo quizás demasiado demasiado campo para el tamaño que llega a alcanzar este cometa. Entonces, yo recomendaría para intentar fotografías y con teleobjetivos, pues un mínimo un 250, un 300, o algo así, ¿no? Y bueno, consejos de observación, desde luego, pues intentar buscar un cielo oscuro, siempre, sobre todo, este cometa que no va a llegar a ser demasiado brillante. Si intentamos observar desde dentro de una ciudad, pues va a ser prácticamente imposible localizarlo. Bueno, si es un pueblo así con menos contaminación lumínica, pues quizás sea más fácil con unos prismáticos, pero con unos prismáticos imprescindibles, seguro. Para verlo a simple vista hay que irse a la montaña. Y prismáticos, ya os digo, muy pequeños, mira, por ejemplo, tengo unos aquí, estos son unos simples prismáticos de estos que se usan de caza, que son nada. Con el mínimo aumento lo vais a ver seguro el cometa. Y bueno, si no, el que no tenga la opción de irse a un cielo de montaña así, muy oscuro y contrastado, y que tenga que intentar buscarlo desde un lugar así con un poco más de contaminación lumínica, pues por lo menos intentar buscar una zona con menos luz, estar protegido para no tener luz directa a la cara. Y bueno, periodo de acostumbrarse a la oscuridad y nada, pues a intentar observarlo. Y ya, bueno, algún detalle más sobre fotografía, aunque bueno, luego Aleix entrará más en detalle en fotografía. Cometas así más o menos brillantes, realmente no vamos, para captar el cometa no necesitamos tampoco disponer de un gran equipo, no vamos a hacer tampoco una fotografía fantástica, pero por lo menos lo que es el placer de decir, pues mira, he conseguido fotografiarlo o registrarlo, pues la verdad es que incluso el que no disponga de una montura ecuatorial con un simple trípode y una cámara con un objetivo fotográfico abriendo al máximo el diafragma y como haríais cualquier fotografía de paisaje nocturno dejando unos cuantos segundos, 20 segundos, 30 segundos de exposición, va a aparecer ya el cometa en la fotografía, saldrá como un objeto difuso muy pequeño, pero lo vais a poder capturar sin problema, el que disponga de un poco más de equipo, pues no sé, un equipo ligero de astrofotografía con una motorita ecuatorial o un tracker y un teleobjetivo ya un poco más potente, un 250, un 200, pues yo creo que por ejemplo haciendo exposiciones de un minuto máximo no haría falta más, ya adaptando la ISO ya según la luminosidad que tengáis de cielo y tomando una secuencia de varias fotografías, pues también podría sacar una foto bastante buena luego apilándola. Aquí, bueno, como os he dicho al principio, conforme nos aproximamos al día 30, el cometa va a ir muy muy rápido, va a complicarse la fotografía, para un teleobjetivo no va a ser demasiado complejo, pero claro, como estamos ampliando bastante poco, no se va a notar mucho el movimiento del cometa. En un telescopio, sí, claro, en un telescopio ya si aumentamos bastante, pues yo creo que en cuanto estos días todavía podemos hacer exposiciones de un minuto, dos minutos, pero en una semana o eso, incluso una exposición de un minuto en telescopio va a salir el cometa movido y irá a exposiciones cortas. Y bueno, luego, pues, si son fotografías de, como os he dicho, de gran campo, con una cámara en un trípode, pues simplemente el método que usáis de normal para procesar así fotografía de astronómica, cualquier programa de edición os serviría y bueno, y si ya son un poco más con teleobjetivo, pues ya habría que ir a hacer apilados, pues apilados, hay quien me pregunta, pero tú que haces, apilas sobre el cometa, bueno, yo como trabajo yo siempre apilo sobre las estrellas, entonces si hacéis una serie de fotos, si apiláis sobre las estrellas, si el tiempo total de exposición entre todas las tomas es relativamente corto, pues os saldrá cometa y estrella más o menos sin movimiento, pero claro, con un cometa tan rápido pues si apiláis sobre las estrellas luego hay que apilar, perdón, no, apilamos entonces sobre el cometa y el cometa saldrá bien, las estrellas saldrán como trazos, pero bueno, el cometa va a salir bien, que es lo que interesa, luego ya si queremos hacer ya apilados ya en el que sale el fondo y el cometa enfocado, pues ya el tema ya es más complejo, no hay que hacer dos apilados, unos sobre las estrellas, otros sobre el cometa y luego hacer usar algoritmos de rechazo, bueno, esto ya luego Alex también supongo que entrará más en este tema y bueno, no sé si más o menos he hecho un resumen, voy a dejar de compartir esto y si queréis preguntar alguna cosa más en detalle o hay alguna pregunta, Pepe, muchas veces los cometas tienen su propia fisonomía y sus características, ¿qué podríamos destacar de este cometa que se distingue del resto? ¿Destacar? Sí, su color, su forma, destacar, bueno, destacar que va a tener dos colas como el Neobice, no suele ser lo más común, normalmente la mayoría de cometas, bueno, los cometas periódicos, pocos cometas periódicos hay que desarrollen cola iónica, la mayoría solo es una coma, solo es una esfera verdosa o azulada, dependiendo de la composición química, y así con dos colas, pues este cometa va a tener dos colas, la cola iónica y la cola de gas, porque bueno, ya estamos observándolas, y bueno, que llame la atención también, que se va a aproximar bastante relativamente a la Tierra, de normal no se acercan tanto, y luego, bueno, pues lo otro que os he comentado antes también, de que esta aproximación la va a hacer por el lado nocturno de la Tierra y por lo tanto, pues a diferencia de otros cometas brillantes que siempre están más o menos cerca angularmente del Sol, pues este vamos a poder verlo cómodamente y a lo largo de toda la noche, o sea, no va a haber prisa. Muy bien. Pues no sé si alguien quiere preguntarle algo en particular a Pepe. Sí, bueno, he visto un comentario por ahí, pero no veo el chat. Estaban comentando o preguntando precisamente el día de el máximo acercamiento a la Tierra si era el 1 de febrero. Sí, no recuerdo ahora exactamente si es el 30 de enero o el 1 de febrero, no lo tengo anotado, pero vamos, entre el 30 y el 1 o 2 de febrero es el día de la máxima aproximación. Bueno, si entráis a mi página web cometografía.es tenéis ahí todos los datos, si será un dato ahora de la cabeza ahí lo tenéis. De toda manera, ahora mismo los participantes pueden abrir su micrófono para preguntarle directamente a Pepe ahora mismo, lo podéis hacer, podéis abrir vuestro microformate de darle paso a Alex. Sí, quería preguntarle a Pepe, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Se sabe la forma que tiene? ¿Se le ha hecho algún seguimiento por radar o algo? Todavía no, pero sí que hace dos o tres días, no sé dónde leí, en algún grupo de WhatsApp, creo, que sí que está previsto intentar hacer alguna foto a través de radar dentro de los próximos días. No recuerdo ahora con qué con qué telescopio. No, yo sé que antes esto se venía a hacer con el radiotelescopio de Arecibo que ha llegado a sacar algunas imágenes del núcleo de algún cometa. Bueno, ahora, como sabéis, el telescopio de Arecibo ya no existe, pero sí que hay por ahí algún otro telescopio y parece que ser que van a intentar sacar alguna imagen para ver la forma del núcleo o que se pueda ver, ¿no? Tampoco... Este cometa por la magnitud absoluta que tiene más o menos se calcula que el tamaño que tiene su núcleo vendrá a ser como de unos dos kilómetros y medio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues viene a ser igual de grande que el Churyumor Ferasimenko que visitó la sonda Rosetta hace unos años. Se cree que tendrá aproximadamente ese tamaño. Y sí, bueno, está programada su observación a través de algún radar y supongo que se publicará alguna imagen cuando lo consigan. Muy bien, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, Pepe. Hola. Mira, soy José Juan Rodríguez. Mira, te quería preguntar, bueno, me he incorporado tarde, con lo cual quizá ya había hecho referencia a la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál es el margen horario en el que se puede fotografiar con más éxito el cometa? Hablan de las dos a partir de las dos de la madrugada, hablan de una primera hora de la mañana. Sí, ahora mismo el cometa está mejor situado al final de la noche. Es circunpolar ahora, o sea, está toda la noche fuera, pero ¿qué ocurre? Porque las primeras horas de la noche estará muy bajo, estará más bajo que la estrella polar vista desde nuestra latitud, y conforme va avanzando la noche va a ir subiendo hacia el noreste, y por tanto, cuanto más tarde lo fotografíes, mejor, pero claro, ten en cuenta a qué hora empieza el crepúsculo astronómico, que creo que viene a ser ahora, creo que empieza a las siete menos cuarto por la española, entonces lo ideal sería, pues, a partir de las seis, mira, anoche, esta pasada noche, aquí se debe, un poco milagrosamente, se apartaron las nubes, y pude hacer, pude hacer alguna foto desde el observatorio que tengo en casa, y empecé a disparar hacia las seis, hacia la, entre las seis y siete, seis y media, siete menos cuarto, es cuando más alto estará, y luego, conforme pasen los días y nos vayamos ya a la semana que viene, como va a ir hacia la polar, pues, va a ser casi indistinto la hora, estará cerca de la polar, entonces va a estar casi todo a la noche a la misma altura, a la altura de la polar, y luego ya, primera semana de febrero, segunda semana de febrero, se va a ir al cielo de la tarde, hacia el noroeste, por lo tanto, entonces el mejor momento para fotografiarlo será al inicio de la noche, o sea, cuando termine el crepúsculo vespertino. Está muy similar al Neowise en su momento, en cuanto a los márgenes. Exacto, exacto, el Neowise empezamos a verlo de madrugada, no sé si lo recordáis, y luego pasó al cielo de la tarde, este igual, lo único que este, como va a estar muy, muy al norte, pues vamos a poder observarlo durante más horas, el Neowise solo era una hora o antes de que se hiciera de día o una hora hasta después de la noche y este, bueno, este vamos a tenerlo ahí bastantes horas. Pues muchas gracias, Pepe, por la información. De nada. Hola, mira, hola Pepe, buenas tardes. Hola. Ya soy yo de Ortega, te llamo, bueno, desde Barcelona con una contaminación lumínica bastante importante y entonces te quería preguntar ¿alguna recomendación de filtro? O no, ¿qué piensas al respecto? Bueno, quizás algún filtro contra contaminación lumínica puede ir bien, pero es que aquí es que tenemos un hándicap con los cometas y bueno, es mi opinión, cada uno pues no sé, pero lo bueno de los filtros anticontaminación o filtros restrictivos es que, bueno, nos quitan luz de la contaminación lumínica pero también nos están quitando luz del objeto, entonces cuando estamos fotografiando un objeto de cielo profundo pues nos puede dar un poco igual porque siempre simplemente pues vamos echando horas y horas de exposición y vamos acumulando luz pero claro, en los cometas estamos muy limitados porque el cometa se mueve y no podemos estar haciendo exposiciones horas y horas porque saldría todo movido y además pues por ejemplo la cola iónica que suele tener detalles cambiantes incluso a lo largo del tiempo acaba haciéndose esta cola borrosa si exponemos demasiado porque es un cometa y que esté toda la noche fuera y haces cuatro o cinco horas de exposición y la cola iónica te va a salir te va a salir borrosa porque la cola iónica es tan dinámica que una misma noche tiene cambios en su estructura entonces a la hora de usar filtros no sé intentaría probarlo quizá pero yo desde luego yo fotografío desde cuando hago fotos desde mi casa yo estoy en un sitio de Bortles 6 creo más o menos ya tengo una contaminación lumínica moderada no desde luego no es la contaminación de Barcelona ni mucho menos pero yo no uso ningún filtro mi magnitud límite simple vista está como en magnitud 5 entre 4,5 y 5 y no uso ningún filtro la verdad es que se nota mucha diferencia entre disparar con reflex y disparar con CCD vale porque bueno supongo que es tema del rango dinámico que con CCD al tener más rango dinámico es más fácil digamos discriminar lo que es el objeto del fondo del cielo pero bueno yo probaría probaría ambas cosas pero ya te digo yo casi que apostaría a que con exposiciones más cortas y sin filtro quizá saques más bueno iremos haciendo pruebas sí vale gracias de nada bueno pues si no queda nadie más yo creo que vamos a hablar también de esa parte de astrofotografía del objeto también lo vamos a seguir haciendo con con Aleix nos decía Pepe que también tenía que marcharse un poquito antes va muy bien de tiempo sí bueno yo me quedo un poco por aquí cuando eso ya pues me marcho vale perfecto bueno pues si os parece vamos a seguir hablando del cometa pero de esa parte centrándonos en la parte de astrofotografía con Aleix así que Aleix pues seguimos hablando seguimos conversando de esa de esa parte tan importante por ahí te estaban dando la enhorabuena de 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 esas tomas de ese trabajo tuyo que que creo que vamos a poder compartir compartir esta noche ¿no? a través de de algunas imágenes tuyas os pedimos de nuevo por favor que bueno mientras que no haya una comunicación o una conversación con el invitado pues que cerremos los micrófonos para evitar que interfiera ¿no? un poco el sonido o ruido extraño ¿no? que siempre nos gusta cuidar cuidarlo mucho ese tema así que Aleix puedes compartir pantalla ya la estamos viendo cuéntanos porque sabemos que también tu trayectoria dentro de lo que es la astrofotografía es bastante completa ¿no Aleix? bueno en primer lugar muchas gracias por la oportunidad de estar aquí creo que se ha ido uniendo gente gracias a Astrosirio por organizarlo 86 90 participantes estamos teniendo la verdad es que es brutal muchos nombres conocidos del mundillo y de la afición y por tanto un placer bueno yo retomo las palabras de Pepe trataré de centrarme especialmente en la parte de procesado yo vengo de la disciplina de cielo profundo principalmente y nada empezamos yo de hecho mientras estaba hablando Pepe he querido bajar una imagen que viene muy a cuento de lo que ha estado comentando Pepe Chambo es esta imagen el Leonard el año pasado yo me acuerdo estarlo fotografiando sobre el diciembre y era una motita de polvo como ahora mismo tenemos este cometa ¿no? el 2022 de 3 ¿quién podía pensar que en unas semanas desde La Palma se podría ver esta cola de decenas de grados de longitud yo tengo la esperanza la ilusión de que este cometa nos dé una sorpresa y quien sabe si podemos llegar a ver una cola muchísimo más larga pero como bien dice Pepe por ahora el tema está en el rango de los 200 300 milímetros de distancia focal para coger bien la cola iónica pues nada solo quería hacer este apunte antes de que se nos fuera Pepe voy a poner una vela para ver si llegamos a este punto en algún momento de febrero y nada presentarme voy a hablar un poco también de mi perfil antes de empezar deciros que trabajo en Miser Experience que es la consultoría donde estamos realizando proyectos de protección de cielo para distintos territorios el principal proyecto que tenemos es el Paracastronomic en Prades pero ahora mismo pues acabamos de terminar un proyecto también singular en Pirineos en Andorra pero hemos estado también en Galicia en Costa de la Morte en Baleares en Formentera en Menorca y en Mallorca y simplemente dar a conocer pues este proyecto que llevamos a cabo con Georgina Servén después deciros que desde el Paracastronomic Montañas de Prades que es donde yo resido donde tengo el observatorio pues hacemos actividades de divulgación astronómica y también cursos de formación de hecho nos vamos a hacer un fototrip en La Palma este mayo y después en julio del 24 un fototrip de 10 noches en Namibia en pleno invierno a julio 24 a no sé 14-15 horas de oscuridad nubes de magallanes todo tipo de objetos que son exóticos para nosotros y es una gran oportunidad volver a Namibia por cierto queda una última plaza y ahí lo dejo y después ahora sí que esto ya viene más a cuento el workshop de procesado de cielo profundo segunda edición lo realizamos el 11 y 12 de marzo y donde vamos a trabajar todas las técnicas de procesado tanto fase lineal estirada con distintos programas principalmente nos centraremos en PixInsight pero también nuestro Pixel Processor Photoshop y las nuevas herramientas de procesado que están apareciendo pues incluso las últimas semanas y meses como Blulex Terminator por ejemplo StarNet etcétera de hecho este es el ámbito donde principalmente yo también desarrollo pues mi afición que es la astrofotografía de cielo profundo también deciros que hacemos un curso de astrofotografía de acceso de iniciación y hasta nivel medio también este mes de marzo y finalmente nos hemos leado la manta a la cabeza nosotros estas semanas en el Parque Astronómico estábamos cambiando el planetario por uno de alta definición y estábamos cerrados pero viendo cómo iba evolucionando el cometa y la meteo especialmente hemos visto que hay una previsión de buena meteorología ya para la semana que viene pero de esas de que pintan bastante bien a pesar de que den bastantes días y hemos organizado pues un monográfico de fotografía del cometa el viernes y sábado de la semana que viene lo que hoy os voy a comentar aquí es básicamente un apunte de un punto muy exacto de lo que se trabajará en el monográfico que es el procesado a partir de estas nuevas redes neuronales ahora os voy a contar pues nada empezamos y deciros de cómo empecé todo pues todo empezó pues con este pequeño artículo que publiqué en la página web con esta imagen hecha pues la noche previa de Reyes el día 5 de enero donde al final me decidí a compartir todo el workflow de procesado que había llevado a cabo fueron unas de 12 a 14 horas el procesado fue tedioso o sea realmente fue lo que decimos una animalada pero al final valió la pena y simplemente quise compartirlo y aquí me contactó Jesús de Astrosirio diciendo si me importaría pues dar una charla al respeto y la verdad es que es un placer y un honor y haberlo podido cuadrar con esta fecha con Pepe pues aún más básicamente la técnica que os voy a contar no vamos a hablar en general de procesado de cometas sino tan solo una técnica singular específica y que pues hacía 4 años no estaba a nuestro alcance porque se basa en el uso de las técnicas de Starless estas técnicas como sabéis los que trabajáis en procesado y ahora sí que nos metemos un poco más técnicos los que trabajáis en procesado de cielo profundo pues se basan en unos algoritmos o sea al final son redes neuronales que están interpretando la imagen están dividiendo la imagen entre la parte de estrellas y la parte nebulosa o estructura de fondo y por tanto todo esto entramos ya en el ámbito también de la subjetividad yo estoy muy de acuerdo con Pepe Chambo en el punto que siempre él comenta nos gusta el ruido el ruido es bueno el ruido mantiene la señal siempre que empezamos a hacer procesos de reducción de ruido ya no digo redes neuronales estamos alterando muchísimo más la realidad pero tenemos que tener en cuenta que la astrofotografía es una mezcla entre ciencia y arte y cada uno tiene que encontrar su punto si se quiere más por la parte científica o en una mitad o más por la parte de interpretación aquí dice diferente de escuelas yo he practicado la parte 100% científica o sea yo ni alterando las imágenes compartiéndolas con el instituto de astrofísica de Canarias en un proyecto que hicimos que es M101 100 horas en la galaxia M101 que estuvimos llevando a cabo en el año 19 19 y 20 si no recuerdo mal y este fue un proyecto donde aquí no entró en ningún punto ni PixInsight que PixInsight es el programa que utilizamos todos de cabecera pues incluso utilizando los mejores programas ya dejando evidentemente dejando de lado cualquier otro programa que alterara la imagen pues con procedimientos a partir de programación en Python etcétera se pueden obtener imágenes científicas 100% y esto también es astrofotografía en este caso la técnica que vamos a comentar hoy entra dentro del ámbito también de la interpretación porque introducimos una red neurona aquí el principal reto ¿cuál era? era el cometa se está moviendo y se está moviendo rápido como todos los cometas y cada día más rápido entonces ya lo que rápidamente me encontré es que las imágenes si no quería tener este tel de estrellas tenía que tratar de buscar alguna forma de ganar profundidad en especialmente mejorar la señal la relación señal-ruido para detectar bien esta cola iónica y la forma que se me ocurrió pues fue hacer una imagen sin estrellas de todo el campo a ver qué salía y salió una imagen parecida a lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla lo que estoy comentando del movimiento del cometa lo podemos ver aquí este es el movimiento del cometa en tan solo una hora y de esto hace ya pues dos semanas o sea fijaros la velocidad bueno los satélites que van pasando también que esto también es otro punto pero esto es una hora diez minutos y fijaros la velocidad a la cual se está moviendo el cometa esto simplemente para compartir la dificultad del procesado de cometas el equipo que he utilizado es este este pequeño equipo un refractor de 300 de focal con una óptica te diría que prácticamente rozando la perfección me ha sorprendido muy gratamente este producto que he sacado y de hecho aprovecho también esta lámina donde presentó el equipo ha sido una M5 con el Frater 100 y con una ha sido 600 monocromo que es la dificultad no tengo cámaras a color soy muy muy adepto al monocromo por trabajar en cielo profundo pero también se pueden hacer cosas en monocromo y aprovecho esta lámina también para compartir pues canales amigos de youtube con los cuales pues hemos tenido la oportunidad también de conversar en algún momento el canal de Astro Terrat que lo lleva Carlos Uriarte y donde pudimos hacer pues alguna entrevista hace unos meses y después el de Astro Tevisa de Marc que le está compartiendo semana a semana también pues contenidos tutoriales y donde hemos colaborado con las astro news también también animar a todo el mundo y estáis aquí en Astro Sirio pero también apuntaros a las agrupaciones astronómicas que están por toda España y que es la mejor forma de avanzar también en afición yo personalmente pues estoy de socio en la agrupación de Astro Torreja Priorat que es la que nos queda cerca de Prades donde estoy en Tarragona y después también a Astro Sabadell que estoy también como miembro de Junta pues simplemente cada uno desde su territorio que participe porque compartiendo conocimientos como estamos haciendo hoy aquí pero también practicando bajo cielo pues es la mejor forma de avanzar pues nada ahora sí empezamos sabemos el equipo que estamos utilizando un refractor pequeño con un campo prácticamente perfectamente corregido APS-C primer paso calibrar cada uno de los frames de hecho en esta imagen lo que hice fue hacer luminancias de 300 segundos que se tenían que calibrar con Flats Darks y Dark Flats lo hice con Astro Pixel Processor la verdad es un programa que a mí me funciona muy bien me simplifica el workflow porque hay una serie de parámetros automáticos que superan bastante al batch pre processing por ejemplo de Pix es verdad que con Pix se pueden obtener los mismos resultados seguramente pero igual puede ser un poco más largo o tedioso yo he optado por esta opción de Astro Pixel Proceso y después del 80% del resto de procesado lo hago en Pix Inside al realizar pues el calibrado de las imágenes pues bueno tendremos la imagen de luminancia esto es un single frame o es una imagen individual de L a la izquierda y a la derecha tenemos una imagen de color para que veáis una DR de hecho aquí la aproximación fue considerar que en RGB el cometa prácticamente no se movía porque hice tan solo del orden de 15 minutos de exposición 5 por filtro con el enfoque entre medias esto me quitaba algo de tiempo y lo que hice fue trabajar principalmente en las dominancias esto ha saltado por los áreas desde hace unos días sabéis que el cometa ya está moviendo muchísimo más rápido y por tanto lo que voy a contar hoy aquí igual se puede aprovechar pero tendríamos que ampliar esta técnica al RGB hablando de monocromo los que vais en color lo tenéis mucho más fácil o sea que ahí sí que podréis aplicar directamente con cada una de las imágenes individuales ¿por qué cogí como estáis viendo con el star alignment el canal R de referencia? lo que hice fue utilizar digamos las imágenes RGB y la posición final del cometa en la imagen a color porque después sería este color el que daría la estructura de color a la imagen final sumada finalmente podéis ver también que las imágenes no eran perfectas había algo de nubes altas se puede apreciar en las imágenes de la derecha y lo que probé es aplicar StarNet 2 también podemos utilizar las herramientas de Russell Crowman el Star Exterminator pero a mí la verdad es que los resultados me dan bastante parecidos y a pesar de que hemos utilizado ambas en este caso utilicé StarNet 2 recomendaría especialmente descargarse la versión 2 pues esta fue una imagen individual aquí tenemos una imagen individual y el siguiente paso fue aplicar este proceso con la técnica de Image Container a todas las imágenes no sé si estáis familiar fijados en PixInsight con este procedimiento es un procedimiento para aplicar procesos a gran escala digamos con muchísimas con muchísimas imágenes esto te deja el ordenador cao durante tranquilamente una hora en mi caso que es un ordenador bastante sencillo pero si tenéis un procesador potente pues igual reducís el tiempo de ejecución fueron 14 imágenes a separar estrellas de nebulosa en este caso la estructura del cometa finalmente pues me centré en trabajar el color esto es la imagen RGB alineada o sea con el StarAlign en estrellas y fijaros que vemos el arco iris este es el movimiento del cometa en 15 minutos tan solo por tanto esto había que solucionarlo pues no hay problema hacemos lo mismo cogemos el R G y B retiramos estrellas retiramos cometa y lo que hacemos es pasarnos a centrar la imagen de la nebulosa de la estructura del cometa ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con Photoshop en este caso lo que hice fue utilizar las imágenes ahora si ya las tenemos Starles de R de G y de B me puse un marcador una capa marcador una flecha para marcarme exactamente el núcleo del cometa y hice el movimiento manual de todo el frame para que en R en G y en B estuviese centradísimo el núcleo del cometa todo este procedimiento que estoy contando hoy es asumiendo que el cometa no varía la morfología de su cola de forma notoria a lo largo de una hora y media que es el tiempo final de la imagen como os ha comentado Pepe y es así esto no es 100% cierto pero también tengo que decir que estoy trabajando una resolución de 2.58 si no recuerdo mal arco segundos por píxel por tanto al final si hay algunos cambios de morfología por debajo de esta resolución también deciros que al final no serían detectados por mi equipo que es un equipo de gran campo pues bueno finalmente os podéis fijar que está recortada la imagen porque he tenido que centrar el R el G y el B y había el desplazamiento del cometa ahora lo que tenemos es el cometa alineado alineado con el núcleo con la cola iónica y por tanto ya tendríamos preparado para poder hacer una imagen a color sumamos las tres capas con channel combination y de la izquierda al arco iris aquí se hace la magia y tenemos la imagen a la derecha cometa puntual imagen alineada de color no sé si se me va siguiendo hasta aquí si no ya avanzo y vamos ya por la estructura y lo que va a dar detalle a esta imagen de momento tenemos el color de momento podemos intuir que hay algún tipo de cola iónica por aquí arriba estamos viendo bien la coma estamos viendo una parte de la cola de polvo pues vamos a hacer lo mismo con cada una de las 14 imágenes de luminancia que ya le hemos extraído a las estrellas vamos centrándolas todas es un poco tedioso y finalmente lo que tenemos que hacer también es añadir una capa que sean las estrellas y esto es fundamental porque después cuando queramos apilar todas estas imágenes de la nebulosa de la luminancia o sea del cometa sin estrellas los programas de apilado necesitan tener estrellas de referencia y aquí es cuando pensé se me ocurrió decir oye en las esquinas en la zona por donde no se observa la cola iónica que será una zona que igual después en la publicación final de la imagen voy a recortar le voy a poner estrellas de referencia y voy a utilizar para ello las estrellas del RGB que hemos dicho que es la imagen master de hecho cogí el canal R como principal para alinear las estrellas y si pongo las mismas estrellas en todas las capas de nebulosa de luminancia pues será la forma de que finalmente como allí he movido finalmente el núcleo de cometa pues se podrá apilar sobre esta estructura que queremos destacar como veis es un poco enrevesado pero al final funcionó yo hice algunas pruebas para ver si funcionaba y la verdad es que después de hacerlo con dos o tres imágenes funcionó y por tanto ya pasé a hacerlo con todas lo que hice es pasarme a PixInsight utilizar esta capa donde solo había estrellas y aplicarla a todas las imágenes con PixelMath tenía una capa enfocada con Convolution la desenfoque y finalmente con PixelMath lo que hice fue aplicar Replace Image solo con la Range más puesta con la máscara puesta para que solo se aplicara en los extremos de la imagen sin alterar el centro de la imagen con la cola del cometa detalle aquí importante cuando guardé estas imágenes les puse N1 N2 estas son las imágenes de 300 segundos de luminancia del cometa sin la de estrellas y lo que hice es guardarlo en Feats porque yo lo apilado lo hice con AstroPixel Processor y si ponemos Shift que es la XISF que es del formato de PixInsight no nos lo leería finalmente tenemos algo parecido a esto cuando estamos haciendo este procesado nos lo pasamos AstroPixel Processor ya las imágenes con las estrellas en las esquinas y finalmente lo que obtendríamos sería a ver si aquí obtendríamos algo parecido a esto a la derecha tenemos la imagen sin forzar esta es la imagen apilada que decís hombre pues aquí no se aprecia mejora pero fijaros a la izquierda al estirar a lo bestia la imagen como empieza a aparecer todo este detalle de la cola iónica y esto es lo que buscábamos aquí la verdad es que llegué al cabo de bastantes horas de procesado me estuve todo el día delante del ordenador pero igual también porque era la primera vez era un proceso nuevo que quería probar hice varias pruebas y finalmente me quedé con esta workflow que os estoy compartiendo también el procesado la capacidad de procesado del ordenador influyó que es baja en mi caso y aquí tenemos pues ya la imagen ya con el procesado en PixInsight donde podemos ver la cola de polvo y la cola iónica y finalmente lo que hacemos es coger esta imagen de luminancia coger la imagen RGB que también le puse las estrellas y finalmente utilizar una imagen como luminancia y la otra como color y terminamos con esta imagen las estrellas finales o sea lo que obtuve es esta imagen que sería la imagen a color con la luminancia y para sumar las estrellas con el simple procedimiento de sumar con PixelMath a RGB de estrellas que también lo saqué de StarNet pues obtuve la imagen final además la grata sorpresa de que en el día de ayer pues esta imagen fue también publicada como imagen del día en Astrobin y con esto termino termino la charla espero no haber sido extremadamente técnico que en algún momento igual lo ha sido y ahora sí si hay cualquier duda de este proceso pues trataré de responder muchas gracias Perfecto Aleix muchísimas gracias también por tu disertación por tu charla ahora sí pues también de nuevo volvemos a permitir a los participantes que puedan reactivar su propio micrófono para que podamos tener pues un coloquio o puedan hacer directamente esas preguntas o esas dudas que hayan surgido a lo largo de tu disertación Hola Hola Aleix Hola Buenas tardes Mira soy Pera de Barcelona Pera Buenas noches Hola y yo te quería hacer dos preguntas concretas yo tengo previsto si todo va bien y el cielo lo permite este sábado intentar cazar el cometa y te quería preguntar dos cosas yo trabajo con reflex entonces si para el cometa tú recomiendas una reflex modificada o una reflex normal y luego qué tiempo de exposición tú crees que estaríamos hablando para intentar captar correctamente el cometa gracias Buenas tardes Pera bueno sin duda la pregunta es compleja e implica saber exactamente qué equipo utilizas yo reflex modificada o normal si tienes ambas yo iría a por la modificada sin duda porque siempre captarás igual algo más de estructura si es que la hubiera en el fondo del cielo pero tratándose de un objeto que principalmente está reflejando luz con la normal tampoco tendrías demasiado problema el tema está qué distancia focal esto es fundamental 480 480 esto es muchísimo aquí tienes que poner una montura y con autoguiado para poder sacar algo del cometa si no lo que vas a hacer es bueno ya sabes con la regla del 500 te sale un segundo de exposición no no tengo previsto montar montar telescopio con ecuatorial con ecuatorial 480 me estás hablando de un telescopio estás hablando de AF5 o algo así más o menos 6 6 vale es un 80 vale yo me iría como mira tienes que calcular la resolución por píxel de tu equipo con qué cámara vas la modificada es una es una es una de 90 tiene un 5.5 de 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 microse de píxel vale igual te irás alrededor de 2 segundos de arco por píxel aproximadamente 2 y medio son 2 y medio pues si estás en 2 y medio estás como yo de resolución por píxel y yo he calculado estos 10 que también estaré tratando de sacar imágenes que el límite lo tendríamos en los 30 segundos si queremos ser exactos serían los 20 segundos porque el movimiento del cometa no haga no salga de o sea digamos no te salga del píxel de la resolución por píxel el propio movimiento a 30 segundos sería ya límite a límite y pues como trabajas con DSLR pues a darle caña también a la ISO yo la verdad este procedimiento que os he compartido es tedioso es el que a mí me ha gustado practicar para poder obtener una imagen con las estrellas puntuales pero te digo que tan solo con lo que estás comentando tú seguimiento guiado imágenes de 30 segundos le metes una buena cantidad de imágenes por ejemplo yo que sé le puedes meter 120 estás una horita y con esto podrías llegar a hacer un apilado centrándote en el núcleo del cometa con PixInsight o con nuestro pixel processor y te va a salir una imagen preciosa si estás bajo un buen cielo una imagen preciosa de la cola iónica y con toda la estructura con los trails de estrellas eso sí que no hay que desmerecer estas imágenes yo creo que estas imágenes son las que también documentan realmente la estructura y son preciosas como os comentaba Pepe también después estás en monocromo o en color con la cámara en color en color en color fantástico pues esta sería una buena aproximación pues muchas gracias de nada Jesús ¿yo? sí, sí bueno como tenía tu micrófono abierto pensabas que iba sí no, no es que era creía yo que iba a preguntar lo que han puesto ahora mismo por el sí también, también lo vamos a hacer bueno pues no se tenga yo me quedo el último sí bueno y te dará la enhorabuena ¿qué es lo que ha hecho más difícil la edición de este cometa que en el último? esa es la pregunta cuando hablamos del último nos referimos al Leonard o al Neowise no lo especifica no sé si lo tenemos por aquí a a Leonard sí a Leonard yo los encuentro ambos complejos de procesar sin duda este tiene una ventaja es que es circunpolar esto es un lujazo recordamos que también el Neowise fue un cometa que nos hizo madrugar los primeros días pero fue también espectacular y después ya se ponía atrás del sol al cabo de pocos minutos o horas por tanto este está siendo circunpolar esto facilita bastante a nivel de procesado no sé yo yo estoy estoy contento con los resultados que van saliendo con este cometa frente al Leonard también es verdad que bueno ya te digo al aplicar esta técnica he podido ganar algo de profundidad sobre todo en la cola en la cola iónica es tedioso es un proceso que lleva rato pero en mi caso ha valido la pena especialmente el día 5 creo que el último día que estuve sacando imágenes fue el día 12 el día 12 ya tuve que reducir exposiciones de luminancia a 120 segundos y ya me estaba pasando de largo y ya te digo a partir de ahora iremos a 30 o sea aquí se va a compensar 10 días que teníamos luna prácticamente llena por tanto el fondo de cielo era más alto por tanto el SNR era peor y ahora ya no tenemos luna el cometa brilla bastante más y el único hándicap es que se mueve rápido pero bueno como te decía con imágenes de corta exposición y haciendo un buen stacking sobre el núcleo del cometa van a salir cosas muy muy interesantes sería también importante que recordaras cuando va a hacer el próximo curso de procesado online que también lo preguntaba Eduardo sí el curso de procesado a ver si puedo ir un momento a la diapositiva y así os lo comparto directamente lo tenemos este mes de este mes de marzo no lo hacemos online en este caso lo hacemos presencial en Prades aquí en Tarragona que por cierto no he presentado nuestro cielo es un board de cuatro por tanto también es una oportunidad si alguien quiere venir y hacemos el registro el viernes está incluido también el alojamiento para todos aquellos que quieran y es una buena oportunidad para practicar también la astrofotografía está previsto el 11 y 12 de marzo y después tenemos como os decía también el de procesado de cometas que lo realizamos la semana que viene el viernes y sábado este tiene parte práctica una introducción teórica parte práctica y después tenemos una mañana de trabajar a fondo y al procesado de cometas no solo con esta técnica sino con más también con distintos equipos cámaras reflex de SLR y también con telescopio bueno plantearte lo que sea online también puede ser otra opción sí nosotros apostamos por la presencialidad en este caso claro online no estamos realizando nosotros valoramos muchísimo el intercambio el coffee break también el hecho de que nos encontremos nos juntemos optamos por comunicar muchísimo pues a través de redes pero a nivel de formación después damos todos los materiales los van a tener disponibles en PDF los alumnos pero sí que valoramos mucho este momento de hacer el café de irnos a comer de pasar la noche pues el contacto haciendo imágenes el contacto este yo creo que se aprende tanto en el propio curso que en los coffee breaks y hemos optado por esta opción sin desmerecer otros cursos que se puedan hacer que se puedan descargar que estén disponibles y también al final el tú a tú con los alumnos con el ordenador delante solucionando sus problemas uno a uno creo que es el valor que también estamos dando ahora sí Jesús acabando de preguntar otro dice la idea del apilado entonces es quitar a Estrella y apilar sobre el núcleo del cometa para conseguir nitidez eso es lo que dice Joana sí 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 exacto o sea se trata de hacer el apilado con estrellas de referencia los programas de apilado lo que van a hacer es centrarse en que todas las imágenes pues estén con esas estrellas de referencia y lo que vamos a ganar es mejorar la SNR o sea la relación señal-ruido se va a mejorar porque tenemos muchas imágenes que donde solo aparece la cola iónica y el núcleo cometa y el núcleo está centrado este es el kit de la cuestión o sea el kit de todo este proceso es que cuando vayamos a hacer las capas en este caso con Photoshop que seamos muy minimalistas en que el núcleo del cometa sea idéntico uno del otro entonces podemos ir activando y desactivando capa por capa hasta el extremo de buscar la perfección para que después no nos haga este blurring este desenfoque si queremos imagen enfocada tiene que ser que todas las capas las 14 capas en este caso de 300 segundos estén totalmente bien alineadas como os comentaba ahora las imágenes tendrán que ser de 30 segundos por tanto ya no te cuento si queremos hacer una imagen de un hora 120 veces esto es una locura pero como os decía brilla más hay menos luna igual pues con unas 20 o 30 imágenes de 30 segundos podríamos sacar algo muy interesante y ahora ya si te voy a preguntar que parece que no hay nadie aquí y como se a ver cuando se hace el proceso ese muchas veces he visto en otros casos en tu foto no pero por eso te quería preguntar se veía como que en las en la parte del cometa en la parte de la vamos de toda la nube que rodea el cometa eso la coma y la cola y todo pues se ve muchas veces que se ven como los rastros de las estrellas como de fondo no sé si lo estoy explicando bien si 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 sin duda se sabe a lo que a lo que me refiero que no es que sería la raya de la estrella exactamente sino que se nota que a la hora de procesarlo por separado aunque las tres salgan como puntos o lo que sea pues se termina de ver como que la estrella en la zona de la cola aparece como rayada la cola eso como se evita a ver al final sabemos que hay programas como deep sky stacker que te ofrecen el apilado de cometa y estrellas a la vez y eso sabemos que el resultado que da no es bueno o no es óptimo vale entonces si partimos de una imagen trabajada con esta aproximación se nos puede complicar es que la dificultad de separarla de estrellas del cometa es elevada y por esto yo opté por justamente trabajar con con star net 2 para poder hacer todo todo este proceso o sea lo primero que hice es que pasa si aplico star net 2 a un cometa o star exterminator primero que pasa se me come toda la señal de la cola y la estructura claro porque si me queda con la de estrellas entonces que hice un estirado a lo bestia de la capa de estrellas para ver si se me había comido toda la coma del cometa o algo y no la verdad es que funcionó bien o sea realmente por un lado separó estrellas y por otro la nebulosa que en este caso es el cometa este fue el reto o sea al ver que esto funcionaba es cuando empecé a la iteración y aplicarlo a todo ¿y sabes si si star net también es capaz de distinguir estrellas de del cometa o de lo que sea si las estrellas están movidas o sea si lo que hace es la foto esta es una muy buena pregunta Jesús porque esto permitiría en lugar de hacer una exposición de 30 segundos hacerla de 60 o de 90 simplificando mucho el proceso llega un momento que star net no funciona bien aquí hay que hacer un poco ensayo de error pero llega un momento que si los trails de estrellas son muy elevados no te los va a detectar como estrellas pero esto también es otra de las pruebas de hacer o sea yo también esto al final estamos probando cosas al final a partir de la aparición de nuevas técnicas de procesado de cielo profundo que están funcionando que están ya consolidadas como es el uso de redes neuronales de star net por ejemplo pues aplicarlo esto a la disciplina más compleja de cielo profundo que al final es que son los cometas o sea son objetos muy débiles y que se mueven muy rápido y se mueven sobre el cielo de fondo aparte de que todo el cielo se mueve o sea es como empezar el rizo y la verdad es que yo creo que buscando este límite que comentas Jesús creo que es una muy buena aportación porque igual con esto podríamos tratar de alargar un poquito las exposiciones a ver si funciona incluso llegado el momento se podría incluso hacer con dos equipos diferentes una toma pensando en el fondo del cielo y otra toma pensando solo en el cometa bueno este es el punto o sea si tienes varios telescopios en paralelo este sí que realmente es el punto de poder hacer una imagen muchísimo más profunda o sea si tú tienes dos equipos en paralelo capturando a resoluciones más o menos parecidas o aunque no sean idénticas puedes coger con el de menos resolución el color si el campo es parecido y con el de más resolución la luminancia entonces si es en el mismo exacto momento lo que tendrías directamente imagínate que haces una imagen de estos 30 segundos pues podrías tener ya el color y simplificar mucho el procesado de hecho la gente que está especializada en cometas si os fijáis van con estos telescopios súper rápidos los AF2 los RASA habitualmente el de 8 pulgadas o el de 11 y con cámaras a color pero claro es que es un equipo es un equipazo con un importe elevado y solo bueno no es que solo pero está muy especializado en cometas y bajo un cielo contaminado este equipo adolece y después ya que no puedes poner roda de filtros porque van es un sistema es un sistema que bueno que quiere pues su camarita delgadita adelante etcétera yo este camino lo descarté yo la verdad es que si si me preguntas por equipos yo estoy más bien mirando ahora mismo estos newtons súper rápidos de F3 F32 que puedes poner la rueda de filtros pues bueno son al final los newtons corregidos en un sitio normal son muy exactos en un sitio normal con todos estos filtros de banda estrecha o de RGB etcétera pues muchas gracias ah bueno aquí hay otra otra pregunta de Gregorio Montero dice revisando los parámetros del programa órbitas tengo unos tiempos de exposición de 30 segundos podemos alargar más la exposición para ganar detalles o no es que no pregunta pero me imagino que le estaba preguntando la resolución conjunta de la cámara Canon 6 y el telescopio que es un 100 con una foca de 580 es de 2.32 segundos de algo por píxel gracias vale espera voy mira os voy a compartir de hecho una diapositiva del compañero de Pepe Chambó de comatografía antes le he pedido permiso este es ya contenido exclusivo para los que estamos de suscriptores os recomiendo son 3 euros la suscripción o sea a veces nos gastamos en un café más o en cualquier cosa la verdad vale muchísimo la pena apoyar proyectos como el de Pepe Chambó ya también por la calidad del proyecto y aquí vemos los parámetros orbitales fijaros a movimiento el 10 y 18 por lo tanto hoy estamos en 4 segundos lo que esté cargando 4 segundos de arco por minuto y después vemos que va no sé si se está viendo es que o se ve pequeño igual no no te veo se ve pequeño ahora 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 pero vamos que sí que se ve perfectamente vale si se ve más o menos fijaros que va ganando velocidad ahora estamos en 4 segundos de arco por minuto claro si tú tienes una teóricamente si tienes una resolución alrededor de 2 2 y pico hoy podrías hacer una exposición de 30 segundos sin ningún tipo de problema y a medida que pasen los días esto lo tendríamos que ir acortando ahí está el reto está un poquito ahí el reto de de bueno de de terminar exactamente el tiempo de exposición o sea realmente lo que estamos hablando de los 30 segundos sería válido con equipos alrededor de de 2 segundos de arco por píxel para hoy para mañana pero a medida que vayan pasando los días tendríamos que ir acortando a 20 segundos 15 segundos etc por eso también encuentro muy interesante utilizar objetivos tipo lo que decíamos 200-135 a donde podremos alargar un poco más la exposición subiendo la ISO si vamos con cámara de SLR y tratando de buscar esta cola iónica que esperemos y crucemos los dedos para que se vaya extendiendo y alargando como esa imagen inicial que mostrábamos del león a res de la palma y desplazaros a un cielo oscuro eso sí que coger el coche hace esa horita de conducción o quien lo tenga en casa fantástico pero irnos al menos un borle si podemos un borle 5 pues a partir de ahí para arriba para poder mejorar también la SNR la redacción señal ruido de la imagen sí pues ojalá 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 bueno queda alguna alguna cuestión más la timidez esto es la timidez del final bueno pues Alex también sabemos que independientemente de de esta pasión por por los cometas también sabemos que ha hecho una colaboración probada sobre estructuras superterneas de galaxia a nosotros nos encantaría compartir en otro momento pues esa colaboración tuya ese proyecto tuyo y charlar un poco también del tema ¿no aceptas la invitación? sí, sí claro será un placer la verdad es que ya lo habíamos comentado así algún día y será un placer poder compartir el trabajo que hicimos juntos con Raúl Infante Nacho Trujillo del IAC de Canarias fue un auténtico honor la verdad es que uno se siente muy muy diminuto cuando está rodeado de monstruos de la ciencia como son los doctores en astrofísica del IAC y poder trabajar en equipos amateurs al final estamos hablando de pequeñísimos telescopios de 400 de focal que todos podemos estar empleando para colaborar con proyectos científicos y la verdad fue un honor y será un placer poder estar otra vez aquí en Astrosirio para compartirlo a ver si también se nos puede unir a uno de los científicos o Raúl para compartir sería genial pues sí sería genial estamos pendientes de poder organizar la cita yo de hecho ahora después tenía pensado pues ya terminar de hacer el correo para enviároslo y hacer ya la invitación oficial tengo el correo del que me pasaste de Raúl y Nacho ya pues si pues de vamos yo estaría encantado que estuviera los tres ya vamos eso ya pero vamos yo creo que estrenaremos el mes de marzo de nuevo con Aleix y será un auténtico placer le damos las gracias bueno pues a todos los que han estado con nosotros en este rato tan magnífico la gracia a Pepe Chambó que se fue hace un ratito y por supuesto a Aleix y a todos los que han estado ocupando su atención en este ratito de charla creo que quedaba una pregunta cerramos con esa pregunta que está en el chat si me parece si Paul está hablando con óptica de 24 milímetros poco podré capturar ¿no? con él con esta pregunta pues ya finalizamos nuestra nuestra cita de otra charla muy bien bueno pues nada respondiendo a la última pregunta sí que con 24 milímetros a pesar de que estemos en 1.4 o o incluso más luminosos va a ser un reto es un es un gran angular pero al final documentar y poder identificar el cometa en la imagen yo creo que esto sí que lo podremos hacer y por tanto también es es valvoso igual después a lo largo de enero la cola empieza a alargarse y nos da una sorpresa que como siempre se comenta ¿no? en el mundillo que los cometas y los gatos son impredecibles y por tanto igual hace un pico de brillo y nos sorprende yo me añado a Pepe de recomendar el uso de prismáticos mientras los telescopios funcionen al final nuestra afición es disfrutar del cielo y poderlo hacer también observando a simple vista o en este caso con unos pequeños binoculares será será bueno piel de gallina o sea es es increíble es increíble os recomiendo a todos de hacerlo estos días es un fin de semana increíble ya para observar el cometa y nada a todos que lo podáis disfrutar y muchas gracias Astro Sirio por compartir esta noche de astronomía lo he dicho muchísimas gracias a todos un placer gracias 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 por ver el video.